Pedro Domecq, vamos a hablar hoy con Oscar Vargas, director de marketing y trade marketing en casa. Pedro Domecq, una empresa que fabrica en México el brand y presidente. Vamos a hablar de cómo le está yendo a esta industria. Salúdenos, díganme si andan desde dónde nos saludan. Veo gente conectada en LinkedIn, por favor díganme de dónde nos saludan. Para nosotros también agradecerles y díganme si ya compartieron esta transmisión. Pues ahora sí, recibo con muchísimo gusto a Oscar Vargas. ¿Cómo estamos Oscar? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien Miguel Ángel. Muchas gracias, bienvenido a Ideas de Negocios para platicar un poco de qué está pasando con su compañía, cómo le ha ido en ventas, qué tal la pandemia, cómo los está tratando a todo este sector de bebidas, por favor Oscar. Claro que sí, Miguel Ángel. Mira, pues primero, muchas gracias por el foro y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Realmente es de que la pandemia, como al resto de la industria o a otras industrias de hecho, pues nos ha venido a pegar claramente. Durante este año ha sido complicado, hemos tenido que ir viendo diferentes proyectos, cómo los podemos acelerar en tema de lanzamiento, por ejemplo. Pero bueno, aún así, por nuestro año fiscal que nosotros cerramos en agosto, ya con seis meses de la pandemia, tuvimos un crecimiento de un 1% en términos de valor contra el año pasado, lo cual realmente es que fue un gran éxito desde nuestro punto de vista, ya que con seis meses de pandemia encima, logramos vender 1% más que el año pasado. Y eso está dividido por el portafolio de lo que tenemos. Tenemos un portafolio que puede estar más enfocado en la parte del on-trade que otro portafolio que puede estar más hacia la parte de consumo en casa. Y ahí fue en el on-trade, que es la parte de restauración, que son bares, restaurantes, hoteles, donde hemos visto un poco más mermada la industria. Por otra parte, también como bien lo mencionabas, Miguel Ángel, pues nos hemos ido adaptando ante esta pandemia, y lo bueno es que tenemos dentro de nuestra columna vertebral como compañía la categoría de brandy mexicano y de vinos mexicanos, la cual han tenido un gran performance en términos de desplazamiento. Por ejemplo, nosotros vemos que con nuestro portafolio de brandy estamos creciendo a nivel año, total a 12 meses estamos creciendo un 9%, y cuando lo comparamos con el crecimiento de la industria, de Spirits, por ejemplo, pues está creciendo un 4%. Y qué bueno que mencionabas la parte de presidente. Presidente para nosotros es la marca más importante de la compañía, representa algo así como el 50% de lo que es nuestra compañía, y desde hace tres años hemos estado trabajando con esta marca muy fuerte, primero entendiendo qué era lo que le dolía a la marca, qué oportunidades tenía, y empezamos trabajando en un tema de generar posicionamientos de marca y campañas de comunicación, que era necesario empezar a comunicarle al consumidor, pero también empezamos a un proyecto hace un año de un cambio de imagen, un cambio de imagen que respondía a modernizar la imagen de presidente, hacerla desde un punto de vista más premium, y sobre todo comunicar también la parte de su origen. Es un producto que lleva 60 años en el mercado mexicano, fue el primer brandy hecho en México, y lo estamos también transmitiendo con esta nueva imagen. Y cuando vemos los resultados que ha tenido presidente en el último año, es que presidente viene creciendo un 17% en valor, lo cual, como puedes ver, pues aún con toda la pandemia, pues presidente ha venido performando bastante bien, y es un crecimiento que se ha mantenido durante los últimos dos años, hemos hecho los proyectos adecuados para que la marca así vaya mejorando día con día, y lo estamos viendo con los resultados que tenemos. Realmente estamos muy contentos porque esta imagen fue pensada para el consumidor, pensada para generarles valor, sobre todo en este momento que es complicado. No paramos el proyecto, de hecho es un proyecto que nos tardamos un año, lo lanzamos ahorita en noviembre, y cuando viene la pandemia, de hecho al contrario, aceleramos para que este proyecto saliera en tiempo y forma para esta temporada navideña, que es muy importante para la industria, y sobre todo también, pues para que siga con este performance también de la marca, y generemos valor no solamente a nuestros consumidores, sino también a nuestros clientes, que de ellos dependemos realmente, que también vayamos todos bien. Excelente, oye Oscar, gracias por toda esta información, y tener las cifras tan claras como periodista de negocios, me encanta, que la verdad hay esta comunicación tan fluida, tengo aquí algunos datos, bueno, me parece interesante que nos dices, en el año fiscal, crecieron 1% en valor, hubo un crecimiento en la compañía, esto se refiere a las ventas, cuando se habla de valor, hay dos formas de medirlo, para quienes nos ven, en volumen y en valor, bueno, en valor están creciendo 1%, me gustaría aclarar un punto, me dices que el tema de Brandy, en los últimos 12 meses, crecieron 9%, igual en valor, en valor, en valor también, en valor, ahora, cuando lo comparas con Spirit, bebidas espirituosas, ahí me dijiste 4%, ahí no entendí bien, como es el comparativo Oscar, si, cuando tu ves, cual ha sido el comportamiento, por ejemplo, de lo que son los Spirit, las categorías de Spirit, por ejemplo, que es lo que es tequila, whisky, ron, Brandy, coñac, ginebra, mezcal, por ejemplo, el conjunto de estas bebidas espirituosas, crece en un 4%, la industria crece un 4%, en términos de valor, y nosotros con nuestro portafolio de Brandy, estamos creciendo un 9%, estamos creciendo de manera más acelerada, que la industria, lo cual nos lleva a ver también, que estamos ganando share, como compañía, claro, de más del doble, en términos porcentuales, bueno, estaríamos hablando de más de 500 puntos base, interesante, ahora, platícame por favor un poco, de la empresa, el portafolio, que bebidas ustedes producen, en dónde, cuántos empleos generan, cuál es el impacto, de Casa Pedro Domecq, aquí en nuestro país, por favor. Mira, bueno, creo que, es muy importante, también dar un poquito de contexto, nosotros somos una compañía, con un nombre, muy importante, y con gran gérita, dentro del mercado mexicano, como es Casa Pedro Domecq, una compañía, que ya viene con su portafolio, que ya tienen, pero su portafolio, en el mercado mexicano, por más de 70 años, pero nosotros somos el producto, ahorita, de, la compra, de estas marcas, por parte del grupo González Víaz, un grupo español, y un grupo filipino, que se llama Grupo Emperador, ellos dos, en el 2017, adquirieron, la marca, todos los activos, y la marca Domecq, a nivel mundial, y producto de eso, fue que, vuelve a renacer, como tal, Casa Pedro Domecq, que en México, hace tres años, teniendo como bastiones, o como nuestra columna vertebral, los brandes mexicanos, como marcas muy importantes, como Presidente, Don Pedro, y Azteca de Oro, y también los vinos mexicanos, tenemos una bodega, en Ensenada, en el Valle de Guadalupe, con marcas tan importantes, en el mercado mexicano, también como un Chateau Domecq, un XA, un Reserva Magna, esa es nuestra columna vertebral, básicamente, de la compañía, tenemos brandes, y vinos mexicanos, pero también tenemos los productos, de los que son los dueños de la compañía, los dos socios, tenemos un gran portafolio, en la parte de vinos españoles, liderando, por ejemplo, esta parte, de este portafolio, que tenemos una marca, como es Veronia, que es un vino tinto, de La Rioja, por ejemplo, también tenemos, un portafolio de Ginebras, en el segmento Super Premium, con London No. 1, y Mom, también, y también tenemos, Brandes de Jerez, del otro socio, que es Emperador, con marcas muy icónicas, entre el mercado mexicano, también como Terry, y Fundador, ¿no? De igual forma, también estamos teniendo, la distribución, tenemos la distribución de, de Whiskies, en el, en el segmento Ultra Premium, como es Dalmor, que es un Single Malt, y de igual forma, estamos distribuyendo, los mezcales, de Casa Armando Guillermo Preto, la verdad es que, increíble, estos mezcales, en el aspecto de, el origen, y el método de fabricación, que tienen, tenemos marcas, tan importantes, dentro del, dentro de este portafolio, como Recuerdo de Oaxaca, Signum, y Señorío, dentro de, dentro de varias marcas, que tenemos, pero eso es, a grandes rasgos, el portafolio, que, que tenemos, ¿no? Muy bien, platícame un poco, de los empleos, que tienen, ¿cuántos empleados, son aquí en el país? Mira, somos una compañía, algo así como, de 120 empleados, en México, Muy bien, perfecto, y veo que, tienen, 57% de participación, de mercado, solo en la categoría, de Brandy, o sea, ustedes dominan, este segmento? Sí, nosotros somos líderes, del mercado de Brandy, en términos de volumen, y Presidente, es la marca líder, de este, de esta categoría. Presidente, marca, líder, oye, pues, me parece, creo que, muy interesante, muy importante, ahora sí, vayamos a las razones, qué está pasando, mientras, la economía, está decreciendo, es una oportunidad, tal vez, para relajarse, para convivir en casa, de ahí, el crecimiento, o a qué factores, tú podrías atribuir, este crecimiento, en valor, tanto de la compañía, como el 9% del sector de Brandy. Bueno, antes de la pandemia, ya habíamos empezado, desde que, desde que recibimos las marcas, iniciamos con los proyectos, iniciamos con una, un auténtico interés, de saber, en dónde estábamos parados, y por eso fuimos, y recurrimos hacia, a entender a nuestro consumidor, y hemos trabajado, muy fuerte, con nuestras marcas, en entender, qué le dolían a las marcas, o qué oportunidades tenían, para empezar a mejorarlas, para empezar a mejorar las mismas, por ejemplo, en el caso de los Brandys, hemos empezado, como te decía, a hacer campañas de comunicación, no solamente en Presidente, sino también en Azteca de Oro, empezamos ahorita, ya en un cambio de packaging, packaging, que no se había cambiado, en los últimos 15 años, por ejemplo, de Presidente, hemos empezado con este tipo, de proyectos, que aunque son tardados, eran muy necesarios, para la categoría, o por ejemplo, en el caso de los vinos, hemos cambiado, todos los packaging, de los vinos que tenemos, de vinos mexicanos, lo cambiamos todo, hemos invertido, en la bodega, en tecnología, estamos mejorando, los líquidos, de la mano, de nuestro winemaker, Alberto Verdeja, sacando proyectos, muy interesantes, al mercado, acabamos de lanzar, por ejemplo ahorita, una línea monovarietal, con las marcas, Reserva Real, y Reserva Magna, lo que yo te podría decir, es que desde antes, de la pandemia, hemos estado trabajando, es complicado, porque no es un trabajo, de un día para otro, sino hemos estado, picando piedra, en los últimos tres años, para empezar a ver estos, estos frutos, y durante la pandemia, pues nosotros, como lo hemos entendido, es cerrar filas, con nuestros clientes, con nuestros clientes, en retailers, con nuestros clientes, mayoristas, y la mejor manera, de cerrar filas, con ellos es, pues siguiendo, invirtiendo, en la categoría, en las marcas, generando más negocio, para ellos, a través de generarle, valor al consumidor, es la manera, en como nosotros, lo hemos identificado, y lo hemos traducido, de hecho, por ejemplo, te diría, un sector, que ha sido muy afectado, por las restricciones, del gobierno, y de igual forma, probablemente, por la propia conciencia, del consumidor, en cuidarse, pues es el canal, de restauración, y ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto, como compañía, muy interesante, que es el Domec Academy, el Domec Academy, que es liderado, por Carlos Parrodi, nuestro, el manager, de la academia, que tenemos, pues es, es una nueva vitrina, en donde, lo que estamos haciendo, es formación, formación a la gente, por ejemplo, ahorita nos hemos, enfocado un poco más, en la parte del on trade, y generar formación, a estas personas, en el tema, no de nuestras marcas, sino de la, de las categorías, que en los centros, de consumo viven, sobre todo, con la intención, de generarles, valor agregado, a ellos, generarle valor, agregado, a las, a las empresas, a las que laboran, a los lugares, donde laboran, para que estén, totalmente preparados, y puedan dar, una explicación, muy buena, de por qué, un vino tinto, por qué un vino blanco, por qué un brandy, por qué una ginebra, es generar valor, hacia, hacia ellos, primero como personas, y también, hacia, hacia los, hacia los, hacia los lugares, hacia los, hacia nuestros clientes, para que, sobre todo ahorita, podríamos pensar, que a lo mejor, bajamos un poco, la velocidad, en esta parte, sobre todo por el cierre, de, que se ha tenido, paulatinamente, en algunos, en algunos sitios, por el contrario, aceleramos nosotros, la formación, hemos, hemos estado, muy pendientes, de que, que el proyecto, siga más vivo, que nunca, y hemos acelerado, esta parte, por ejemplo. Muy bien, pues una estrategia, integral, veo que, bueno, como dices, desde antes de la pandemia, están realizando, varias acciones, que creo, están, pues dando, sus frutos ahora, y permíteme Oscar, leer, y agradecer, a todas las personas, que nos están comentando, porque veo que son varios, quiero agradecerles, por ejemplo, dice, Gaby Medina, de AVE Estudio de Comunicación, hola Oscar, nos manda saludos también, Elia Avivil, dice, saludos, desde Iztapalapa, gracias, mi querida Avivil, por vernos desde allá, Ayala Lilo, también nos manda saludos, Mariel Medina, Laura, Teresa, desde LinkedIn, Lauro González, manda saludos, Josefina, Rubén Flores, Gloria, Gómez, Alma Flores, dice, bienvenidos, Daniela Benoit, Michelle, María de los Ángeles, Silvia Sierra, experta en comunicación, también nos dice, saludos, Miguel y Oscar, desde LinkedIn, pues muchas gracias, Fernanda Cabral, en Facebook, dice, qué rico, un brandy, y gracias, Lauro, también en LinkedIn, por estar contactando, pues para el cierre, Oscar, qué mensaje, creo que tiene nueva imagen, por lo que nos estás contando, creo que es una parte importante de toda una estrategia que está detrás, hacia adelante, ves que venga más crecimiento, están positivos, son una industria que al menos está prudente, cómo defines los próximos años, porque tenemos, los próximos meses tenemos ya un minutito. Sí, mira, la verdad es que estamos optimistas, sabemos que es, este es un momento difícil, pero es un momento coyuntural, y sabemos que lo vamos a vencer, seguimos lanzando proyectos, como este, como el de presidente, con una nueva imagen, con una nueva, con un nuevo eslogan, que es de México para todos, con este, con esta intención, de seguir generando valor, y no cejaremos en ese, en ese, en ese sentido, estamos convencidos, que hoy y más que nunca, tenemos que cerrar filas, con nuestros clientes, y con nuestros consumidores, generando proyectos, que les generen valor a ellos. Muy bien, pues, Oscar Vargas, director de marketing, y trade marketing, en casa, Pedro Domega, ha sido un placer, que estés con nosotros, en Ideas de Negocios, que tengas muy buen martes, y un abrazo Oscar. Muchísimas gracias Miguel Ángel, igualmente. Hasta la próxima.